¿Qué tal amigos? Todo un gusto. El día de hoy, continuando con los vehículos de categoría Premium, vamos a destacar los 10 mejores de BMW. ¡Vamos a conocerlos! Iniciemos con el vehículo más pequeño de esta familia, segmento B. Aquí tenemos al BMW i3. El i3 es un automóvil eléctrico de 5 puertas y 4 pasajeros. Es el primer BMW de serie con cero emisiones debido a su motor eléctrico. Hay que decir también del i3 que es el primer coche de serie de BMW en ser fabricado en fibra de carbono, esto para mejorar el consumo de energía. Este vehículo como tal está disponible en todo el mundo a partir del año 2015. Aquí tenemos un motor eléctrico que genera 130 kW y otro de 75 kW. El más potente entrega 170 caballos y en esta versión su velocidad máxima es limitada a tan solo 150 km por hora y cuando hablamos de performance de 0 a 100 en 7.2 segundos. Como tal, este es un automóvil todoterreno del segmento C. Empezó a venderse por allá a finales del año 2009. Es un 5 puertas, 5 plazas, con motor delantero longitudinal y tracción trasera o a las 4 ruedas. El X1 por obvias razones está por debajo del X3, el cual está posicionado dentro del segmento D. Los competidores más directos del X1 es el Q3, el GLA, el E-Pace, Range Rover Evoque y Volvo XC40. Las variantes de este producto como tal son 7, 18, 20 y 25i. Por otro lado están las versiones de motor diésel, 16, 18, 20 y 25d. En la versión más potente contamos con un motor Twin Scroll de 2.000 cc. Este entrega 231 caballos de potencia y 350 Nm par de torque. Su caja es automática de 8 velocidades y su velocidad máxima a 235 km por hora, cuando hablamos de performance de 0 a 100 en tan solo 6.5 segundos. Continuamos en este mismo segmento C, el BMW Serie 2. El Serie 2 es un deportivo de alta gama, comenzó a venderse en marzo del año 2013. Como tal este es el reemplazo de las versiones Coupé y descapotables del Serie 1. Entre sus competidores más destacados tenemos al Seat León, Toyota GT86 y Nissan 370Z. Sus versiones completas en total son 11, 218, 220, 228, 230, de allí continuamos con las versiones M, 235, 240, M2 y M2 Competition. En motores diésel 218, 220 y 225d. En su variante más potente, la M2 Competition, tenemos un motor de 6 cilindros, 24 válvulas. Su potencia como tal son 410 caballos y 550 Nm par de torque. Su velocidad máxima son 280 km por hora, alcanzando de 0 a 100 en tan solo 4.4 segundos. Continuamos en este momento con un vehículo del segmento D, el BMW X3. El X3 es un automóvil todoterreno de lujo del segmento D. Fue introducido a los diferentes mercados en el año 2003. El X3 se basa principalmente en el automóvil de turismo Serie 3. Está pensado como el complemento del X5, un todoterreno más grande. Entre sus competidores más directos estaría el Alfa Romeo Stelvio, el Acura RDX, el Jaguar Spade, el Lincoln MKC, el Nexus NX, Land Rover Discovery Sport, Porsche Macan y Volvo XC60. Las versiones de este producto como tal son 7, 20, 30 y M40i, 20D, 25D, 30D y M40D. En la versión más potente entrega 360 CV de potencia y 500 Nm par de torque. Su máxima es limitada de forma electrónica, alcanzando 250 km por hora. Cuando hablamos de performance, de 0 a 100 en tan solo 4.8 segundos. Continuamos en este momento con el BMW Serie 3. El Serie 3 como tal es un automóvil de alta gama en el segmento D. Ha sido introducido a los diferentes mercados en 7 diferentes generaciones, empezando en junio de 1975. Sus competidores más directos serían el Audi A4, el Mercedes-Benz Clase C, Volvo S60, Alfa Romeo Giulia, Infiniti Q50 y Jaguar XE. Sus variantes en total son 7, 320 y 330i. Contamos con una versión 330e Hybrid. Por otro lado, motorizaciones diésel 318, 320 y 330D. Su variante más potente integra un motor 3 litros, 382 CV de potencia y 500 Nm par de torque. Por esa razón y aunque es un vehículo que supera los 1.400 kg, es capaz de ser propulsado de 0 a 100 en tan solo 4.4 segundos. En ese momento saltemos al segmento E. Aquí el destacado definitivamente es el X6. Como tal, el X6 es un automóvil todoterreno de lujo. Salió a ventas en enero del 2008. Se basa en gran parte en la misma plataforma del X5. Sin embargo, aquí encontramos una silueta mucho más deportiva, semejante a un Coupé. Su carrocería es de 5 puertas, es un 5 plazas, motor delantero longitudinal y tracción a las 4 ruedas. Los motores o las versiones complementarias de este producto son 6 en total. 3550 y X6M. Por otro lado están las versiones 30, 40 y M50D. El motor más potente es un V8 de 32 válvulas, inyección directa biturbo. Su desplazamiento es de 4.400 cm3. Aquí encontramos 575 CV de potencia y 750 Nm par de torque. Su velocidad máxima son 250 km por hora limitada electrónicamente. Y aunque es un producto el cual supera los 2.340 kg, puede alcanzar de 0 a 100 en tan solo 4.2 segundos. Hablemos ahora del destacado del segmento F. Definitivamente aquí debe estar el X7. El X7 se presentó en el salón del automóvil de Frankfurt en septiembre del 2017. Cuando hablamos de los competidores directos estaríamos hablando del Cadillac Escalade, Lexus LX, Lincoln Navigator y Mercedes-Benz GLS. Las versiones disponibles son 5 en total. 40, 50 y M50i. También están disponibles las 30D y M50D. En la versión más potente, motor 4.4 litros V8 Twin Turbo, tenemos 523 CV de potencia y 750 Nm torque, propulsando a esta máquina de 0 a 100 en tan solo 4.5 segundos. Esto pensando que es un producto que pesa más de 2.460 kg. Un performance nada mal para el X7. Dentro de este mismo segmento, el BMW Serie 7. El Serie 7 como tal es un automóvil de turismo. Hay que mencionar que de las series es el más lujoso. Fue introducido a los diferentes mercados por allá en 1977. Es un sedán de 4 puertas con motor delantero longitudinal y sistema de tracción trasera. Actualmente puede montar motores, diésel, híbridos y tracción total. Sus competidores más directos serían el Audi A8, el Cadillac ZT6, Jaguar XJ, Lexus LS, Lincoln Continental y Mercedes-Benz Clase S. El Serie 7 como tal cuenta con 6 diferentes versiones 740, 750 y 760i. Por otro lado, motores 730, 740 y 750d. Obviamente, como se trata del segmento F y la serie más grande, tenemos un potente motor V12 48 válvulas con un desplazamiento de 6.000 centímetros cúbicos. Esta bestia entrega 544 caballos de potencia y 750 Nm par de torque. Su velocidad máxima es limitada a 250 y cuando hablamos de performance, de 0 a 100 en tan solo 4.6 segundos. Hablemos en ese momento de un vehículo realmente icónico, el BMW Z4. El Z4 como tal es un automóvil del segmento S. Es un deportivo. Fue presentado inicialmente en otoño del 2002 y su producción inició por allá en el año 2003. La primera generación del Z4 ofrecía vehículos M Coupé y M Roadster. El Z4 actual G29 utiliza la línea 6 V3. Es la plataforma base de la actual Toyota Supra. Su motor puede ser un 3 litros Twin Turbo, entregando 335 caballos de potencia y 450 Nm par de torque. Por esta razón puede ser propulsado de 0 a 100 en tan solo 4.8 segundos. Hablemos en este momento del BMW i8. El i8 fue introducido por primera vez como la visión del concepto de dinámica eficiente de BMW. Este de aquí es un automóvil híbrido eléctrico deportivo que fue inicialmente introducido a los diferentes mercados en el año 2015. Su máxima velocidad son 250 km por hora y esto es limitado mediante computadoras. Cuando hablamos de performance de 0 a 100 en tan solo 4.4 segundos. Los pesos son 1.395 kg y si hablamos de dimensiones tenemos una longitud de 4 metros 600 milímetros. Principalmente contamos con una sola motorización. Esta consta de un primer motor de 1500 centímetros cúbicos y por otro lado el motor sincrónico híbrido. En el motor de combustión interna tenemos 228 caballos de potencia y en el motor eléctrico 129 caballos. 320 Nm torque para el motor a combustión y 250 para el motor híbrido. El i8 sin duda alguna es una maravilla tecnológica y uno de los mejores vehículos en la actualidad. Amigos y YouTube fanáticos de los autos, como siempre para nosotros fue todo un gusto haber podido traer este contenido para todos ustedes. Déjenos en los comentarios cuál otro BMW debería estar en este top. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!